¿Qué onda banda? Esta rola se llama Invasor, viene nuestro primer EP Sigan viendo Backline ¿Sabes quién es? De pronto nada es igual ¿Y cómo saber? ¿Cuándo ser cruel? Si la realidad jugó con él El tiempo no es opción, si se acerca el resplandor Todo arde alrededor, como humo de vapor ¿Y por qué ves? Todo al revés Si solo el mundo es un reloj El tiempo no es opción, si se acerca el resplandor Todo arde alrededor, como humo de vapor El invasor Nada mejor ¿Cómo saber? ¿Cuándo ser cruel? Si siempre todo me sabe igual El tiempo no es opción, si se acerca el resplandor Todo arde alrededor, como humo de vapor El invasor Lo que más son El invasor Nada mejor El invasor Le quema el sol Le quema el sol El invasor El invasor El invasor El invasor El invasor